Música ¿Sabes cómo buscar información en internet? Vale, una cosa, ojalá 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 Niña Que estoy en el programa Hay que ver Hay que ver Y me gusta Y me gusta mucho la concha Muy bien, le damos un aplauso Venga chicos, vuestro nombre Quédate ley Y lo que más os mola hacer en la vida Vamos a ello Si no soy Capaz de mirar aquí en medio Y me mira ya Vale Estos son prácticas Esto no vamos a salir Va a salir Chicos Nos presentamos Hola Soy Tengo tal Y algo que me guste mucho Pero es que además Una tontería absoluta Como una gamberrada Entre comillas Mirad la importancia De lo que os voy a decir Pablo Yo hacemos una gamberrada total Y ¿Tú cómo te llamas? Me mira Vale ¿Sabéis lo que va a pasar Cuando vayáis a vuestro primer trabajo? Claro Dice No existes No existes por vida colgado Es decir Trabajo Sabéis el poder de las redes Y el poder de la comunicación Es súper importante Aunque he estado mucho tiempo en la radio A mí me explica la radio Porque en la radio Tú estás escuchando música Hablas con la gente No necesitas Estar todo el tiempo Con los focos Es otro rollo Y además la radio es mucho más ¿Conocéis mucho O alguien que no conocéis? Que no conocéis Que no conocéis Mucho 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 Pero vamos a ver Absolutamente todos y todas Una cosita Me he presentado mucho Puede ir apareciendo la información Igual que las noticias Igual que las noticias Pero os voy a contar una realidad de esta tele No sé que es de la cueva Que también está con nosotros Y por aquí han pasado Muchísimos compañeros y compañeras de prensa A retenerlo ¿Y sabéis cómo retenemos la información? ¿Me permite? Leyéndolo muchas veces Hasta que te quede, ¿no? Vale Todavía hay una práctica Cien veces mejor que eso Es una forma muy buena también De retener, por ejemplo, los nombres ¿Cómo retener? ¿Cómo te llamas? Ya he dicho Manuel Manuel Pero esto lo hacemos todo el mundo, ¿eh? No solo Manuel Yo de esta persona no me olvido Y eso también se enseña En los medios de comunicación Que puedan saber de ti A ver cómo eres Cuando vayáis a vuestro nivel de trabajo Vais a entregar un currículum Pero ¿sabéis qué se hace a día de hoy Además de ver el currículum de una persona? A la hora de encontrar trabajo Ese vídeo De forma comunicativa Ya que estáis aquí ¿No? Sí, profesor Oye, ¿podéis sentarnos? Sí, sí, sí Coger, esperar Vamos Que todo el mundo sepa Que se llama Entonces, estar la voz Y para eso hay que hablar Con la cara levantada Y muy importante Mantener el contacto visual Generalmente miramos para otro lado Porque nos da un poquito de... Entonces, mirad una cosa